Sí, porque si hay seis y juntan las mesas, cuántas veces el dueño le tiene que decir no, esto no se puede hacer. Bueno, esa es la situación aquí en la provincia de Mendoza. Vamos ahora, qué es lo que pasa con las misas, otro tema que también con todo lo que tiene que ver con las celebraciones religiosas, si les parece compartimos la nota que hacíamos con Marcelo de Venedictis, que es el vocero del arzobispado de Mendoza. La escuchamos. Primero, cuidando todas las normativas sanitarias, distanciamiento social, uso de barbijo, alcohol en ger y mucha ventilación en los templos, a pesar de los fríos, pero que no falte la ventilación. Es una insistencia que hacemos a todo nivel. En cuanto a las catequesis, se recomienda mucho que sean virtuales, con todos los cuidados sanitarios. y cuidar fundamentalmente a la población. No rige, para ir a las celebraciones religiosas, el número de DNI. No están puestos en el decreto provincial y mantenemos el aforo, ya como veníamos teniendo, que se ha respetado mucho, se ha cuidado mucho y los fieles son muy respetuosos y muy responsables en cumplir estas normativas. Ahí escuchábamos, Marcelo.